Me invitó John Ackerman hace... Vamos a tener que cambiar el monólogo, no vamos a hablar de esto. Es culpa mía, pero vamos a tener que cambiar el monólogo. No se trató de eso el monólogo, el tiempo se nos terminó, pero quiero decirles unos apuntes. Fíjense, en cinco años de la transformación, no me han invitado a ningún programa, ni los moneros, ni nadie. En cinco años. Apenas me invitó John Ackerman a su programa de TV UNAM. El primer programa de la TV pública en donde me invitan para hablar. Y no es que yo piense que sea importante o que sea necesario escucharme. Solo me llama un poco la atención que entre colegas de los medios públicos, por ejemplo, pues no haya una invitación a sus espacios. Yo los he invitado a los moneros, los he invitado un montón de veces y a otras personas que salen en otros programas los he invitado muchas veces. No sé si tenga que ver algo con las críticas que ha hecho a los medios públicos. Espero que no, porque si eso fuera el caso, entonces estaríamos pues no habría de a tiro ni siquiera cambio en el discurso ni en nada, ni en la apariencia. Pero pero si sucede esto, querida audiencia, hay mucho que hablar de la comentocracia de izquierda. Y bueno, pues dice aquí qué más, qué más comenten de lo que les estoy diciendo, qué más, qué piensan? Sí, sí hay muchos que se sienten vacas sagradas, pero ya estamos en un país que ha cambiado y tan ha cambiado esto que miren ustedes de lo que del título del del de lo que iba a ser el monólogo. Pero rescato un poco algunas cosas estamos ante una disyuntiva que pareciera una disyuntiva muy insignificante, pero que es tan importante. La encrucijada del Estado, la encrucijada del sistema. De renunciar en el caso del Poder Judicial a sus privilegios. Y que esto pueda generar que este presupuesto que no es para nada despreciable, querida resentidas y resentidos, son 15 mil millones de pesos. Es bastantito. Renunciar a los privilegios para que ese dinero vaya justamente. A los programas sociales, al bienestar que vaya para el pueblo. Qué maravilloso ha sido esto de la transformación. Qué profundo ha sido contrario a lo que piensa Julio Hernández y otros. Esto de la transformación que hoy puede estar en la vida pública, en la conversación pública, la encrucijada que el presidente le pone al Poder Judicial. Tú eres el que decides 15 mil millones de pesos para tus privilegios o 15 mil millones de pesos para las becas para los estudiantes. Y ya también salió en la Cámara de Diputados otra propuesta que tiene que ver con lo mismo que el propio presidente ha dicho. Lo pide el propio. Me parece que es Armenta. No, perdón, no es Armenta. Es Ignacio Mier. Ofreció que los recursos que se recuperen de los fideicomisos se destinen a las a las pensiones de personas con discapacidad. Entonces es una encrucijada maravillosa de los tiempos de la transformación en donde el presidente de nuevo pone en la en la conversación pública. En donde cuestiona los poderes y los pone la encrucijada 15 mil millones para tus privilegios o para el pueblo. Esa es la transformación. Esos 15 mil millones cuánto pueden ayudar para que se termine de hacer universal, por ejemplo, los programas de pensiones para las personas con discapacidades diferentes o o o discapacitados. Cuánto no puede ayudar esos 15 mil millones de pesos para las becas, para jóvenes, para estudiantes desde la primaria hasta la universidad. Cuánto no se podría tener para apoyar al pueblo con esta cantidad de dinero? Es una encrucijada que pareciera muy, muy, no sé, sin sustancia, pero que es tan trascendental. Se imaginan ustedes que esto se estuviera en algún momento discutiendo en la esfera pública. Que un presidente le dijera al Poder Judicial tienes este dinero que son para tus privilegios. Mejor unámonos y vamos a darlo para el pueblo. Si ustedes se imaginaban algo como lo que estamos viviendo. Es muy probable que pierda, que pierda López Obrador esta, esta, esta jugada es muy probable, pero acaso no ganó ya perdiendo, incluso perdiendo esta jugada. Acaso no ya exhibió el talante de privilegios de el Poder Judicial en su conjunto. Y eso acaso no es ganar? No queda en la memoria de la gente, en el discurso, en la conversación de la gente, el que el Poder Judicial está optando por sus privilegios y les vale un pepino el pueblo. Que acaso eso no es ganar? Porque es probable que esto no suceda. Es probable que esta jugada la pierda de nuevo el presidente López Obrador y que esos 15 mil millones de pesos se queden en los privilegios del Poder Judicial. Es muy probable. Y si acaso eso sucediera, incluso sucediendo. Ganamos. Porque ya estamos en la en la etapa y en la época en donde las discusiones más importantes del país son públicas y nacionales, no se hacen entre un grupo compacto, mafioso, entre negociaciones, entre cúpulas, entre la cúpula del poder ejecutivo, la del legislativo y la del judicial, en donde se ponían de acuerdo para que no se tocaran y estuvieran intocables sus privilegios. Ahora ya no. Ahora es todo esto tiene que ser llevado a la esfera pública, porque cada vez más se tiene que hacer democracia en el discurso, en los hechos, en las acciones. Por eso, aunque esos 15 mil millones de pesos volvieran a quedar al servicio de este poder privilegiado, de este poder que no solo es privilegiado, privilegia a la corrupción, privilegia al crimen organizado. Aunque quedaran esos 15 mil millones de pesos, ellos ya perdieron. Solo por el hecho de que López Obrador, como presidente transformador, ya puso en la esfera pública lo que ellos van a decidir. O el pueblo o sus privilegios. ¿Y saben qué? Ellos ya decidieron que son ellos, porque hay una filtración de una llamada, de un video de hecho de Norma Piña, en donde les asegura a los jueces, a los magistrados, les dice tranquilos. El que nosotros no estemos hablando y contestándole al presidente no quiere decir que ya estemos tomando acciones. Así lo dice la ministra Piña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ya decidieron, ya decidieron. Como han decidido durante tanto tiempo, durante toda su vida, que primero son los ricos, que primero son los privilegiados, que primero son los que pueden quedar impunes comprando su libertad, que primero son el crimen organizado, que primero son los potentados, que primero son la oligarquía. Ahí está. Estos impresentables del Poder Judicial tienen congelados 40 mil millones de pesos que tendrán que estar en las obras y en los programas transformadores de este gobierno y los tienen ahí congelados, que son impuestos que tendrán que cobrarse y son juicios que se alargan y se alargan y no se decide. Sí dan amparos rapidísimo para parar las obras del Tren Maya, para parar lo de los libros de texto, la distribución. De la noche a la mañana ya estaba prohibido, ¿no? Ya había un amparo. Pero para acelerar que estos 40 mil millones de estas élites, de estos potentados que no quieren pagar sus impuestos, estén en las arcas públicas, eternamente se la van a pasar. Ya sabemos hacia dónde. Aquí está la filtración. Les dice vamos a defender al Poder Judicial. Estamos tomando medidas y aunque no estemos hablándolo o dando declaraciones, ya estamos teniendo acción. ¿Qué tipo de acciones podrían estar haciendo el Poder Judicial? ¿Qué es lo que está haciendo el Poder Judicial? Que no habla, pero dice si estoy haciendo acciones. ¿A qué se refiere Norma Piña? Lo que queda claro es que ya está, ahí está, la encrucijada del presidente. Tus privilegios o el pueblo ya decidieron que son sus privilegios. Pero no, no chupamos el dedo, ¿verdad? No pensábamos que iba a ser distinto, ¿verdad? O ustedes sí. Pensaban que iba a ser distinto el actor del Poder Judicial. Acuérdense, si hay uno de los adversarios fuertes que tenemos para las siguientes décadas en cuestión de la transformación, es el Poder Judicial, el crimen organizado y los medios hegemónicos y, por supuesto, la élite empresarial. ¿Cómo los adversarios van a decidir por algo que beneficie al pueblo? Si nosotros somos sus enemigos. Nada de lo que hagan ni nada de lo que decidan va en función del pueblo. Esto hay que tenerlo clarísimo. Por eso es urgente que nosotros tomemos la revancha. Y van a decir, ay, miren estos resentidos. Pues sí, pues sí, vamos a tomar la revancha en 2024. Bien, ganaron, aunque perdieron, pero va, ganaron porque se van a quedar con el billete. La nuestra va en junio de 2024. Ahí el pueblo tiene que hacerse saber y tiene que hacerse escuchar y tiene que imponerse. Y así debe de ser con todos. Si hay algún comunicador traidor, algún periodista traidor, al basurero. Al basurero. Ya no más. El pueblo. Por eso decía yo al principio que nuestras acciones como periodistas, como lo que seamos. Sea en función del bien mayor, que es el bien del pueblo. Si algo hacemos que vaya en contra del bien mayor, estamos jodidos. Y ustedes, audiencia, todos ustedes son los responsables de condenar. A los que vean por sus propios intereses en cualquiera de las áreas de la vida nacional, incluidos los medios de comunicación. Aunque se enojen los de la comentocracia y los de la comentocracia de izquierda. Aunque se enojen, me vale. Ya es tiempo. Son tiempos maravillosos. Son nuevos tiempos. Hay que estar a la altura de esos nuevos tiempos. Y saludo con mucho, hablando de altura, porque es muy alto él, mi primo.